Vamos a despotricar un poco de lo que fueron los premios ídolo, el trajecito de Carla Galeote. No voy a decir la segunda parte del usuario ese que se pone el nombre. Vamos a ver también el resultado del premio de conciencia social que se ganó Inés Hernández. Y vamos a despotricar un poco porque ya saben que para mí ya con Carla Galeote no. Con Carla Galeote tengo una relación muy pacífica desde el punto de vista de que ella hace una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Promociona o promueve ciertos mensajes que yo quiero desmentir porque son sencillamente contrarios a lo que muestra los datos. Pero está ahí. No tengo ningún conflicto a nivel personal con Carla Galeote. Con Inés Hernández sí. Esa es la diferencia. Con Inés Hernández tengo un problema personal porque yo sé que todo lo que dice es mentira porque yo la conocí más personalmente y escuché de ella ciertas cosas que son totalmente contrarias a lo que después intenta vender. ¿En serio? Entonces, sí, ahora, de hecho, vos no llegaste a escuchar la conversación entera, o sea, la grabación entera del programa de Playz, ¿no? No, no lo escuché. En general, es que no sé por qué, pero no me gusta escuchar audios de otras personas. Me pongo nervioso. No sé. Tiene que sacar un trauma de algo que todavía no identifico de qué. Bueno, bien. Entonces, vamos a verlo porque ahora vamos a verlo un detalle. Los premios Ídolo 2024 con todos sus ganadores, ausencias y una polémica o dos. Yo vivo en un termo. Yo vivo en un tupper, en una bolsa Ziploc en basada al vacío. Yo no tengo ni idea de quién es esta gente. No sabía que existían estos premios. No sabía de dónde habían salido en ese cuento existen. Me enteré ahora. O sea, los premios Ídolo son unos premios que se inventó Dulceira, un influencer, y premia a otros influencers. Creo que no tiene ningún tipo de relevancia, o sea, que simplemente un premio, digo, no son los Goya, no son los Martín Fierro, no son los Oscar, no son los Grammy, no. No, son los premios como los que, como el que vimos hace poco, el de los videojuegos, que era Grefg, el que los organizaba, ¿puede ser? Sí. También, no importa. Premios organizados por individuales que tienen gran relevancia en redes y que deciden premiar gente. No tiene más. Tiene ahí, obviamente, todo el paripé y la alfombra roja y la gala y los vestidos y los sponsors y todo eso, pero poco más. ¿Pero qué pasa? Vamos a ver. Tenemos mejor creador del año, ídolo revelación, contenido creativo, moda, humor, autenticidad, conciencia social, me río, me río, viajes, streamer, proyecto audiovisual, tiktoker, música, podcast, sostenibilidad, otro que me hace reír, health and sports, gastronomía, emprendimiento digital, lifestyle, loco, ¿cuántos hay? Y beauty, bien, ya terminado, al fin. Bueno, hay dos, me llaman la atención muchas, pero hay una que vendría a ser la más relevante, vamos a convenir, ¿sí? A ver si conozco a alguien. No, no conozco a nadie, ¿entendés? Vivo en un termo. Soy youtuber, no sé quién es nadie. Mira, me suena Marina Rivers, que la, la, la... ¿Eh? Chusoyos, me suena de algo, pero no sé de qué. Marina Rivers es la abogada, la abogada putilla, me gusta decirla. De estos no conozco a ninguno. De estos conozco el apellido Amores, pero con un Lada al principio. ¿Qué más? De estos tampoco conozco a ninguno. De estos tampoco conozco a ninguno. De estos conozco de nombre, mirá. Conozco de nombre a Andrea Compton, a Marta Pombo y a Samantha Hudson. La conozco un poco más que de nombre. Por suerte no ganó. Y después tenemos... Conciencia social. Y acá es donde quería llegar. A conciencia social fueron nominados. Alan Elruedas. No lo conocen ni en su casa. Carolina Iglesias. Esa no es una de un podcast. No sé. Carla Galeote e Inés Hernán. O sea, literalmente se lo sacaron de la pija. Las nominaciones no sabían a quién nominar. Conocían muy poco del ámbito. Dijeron, decime dos que sean feministas y que hablen de eso. Carla Galeote, Inés Hernán, listo. Esas, ya está. Solo necesitamos cuatro. Suena a eso. Porque si yo tuviera... Realmente si yo tuviera que armar esta categoría y armar las nominaciones poniéndome en la cabeza de esta gente. Es decir, bueno, de conciencia social tiene que ganar a alguien que sea muy progre, mucho progre. Te nomino a otra gente. Este año yo te nomino a otra gente. No te nomino a Carla Galeote y a Inés Hernán. Se me ocurren personajes que podrían haber sido más relevantes en el último tiempo dentro de este ámbito. Y te los hubiera nominado en ámbitos diferentes, no todos dentro de lo mismo. Pero bueno, se ve que muchos no conocen en profundidad este tema. De hecho, me extraña que, por ejemplo, no esté nominada. Fíjate lo que voy a decir. O sea, esto me lo sacan de contexto y es un desastre, pero nunca me imaginé diciendo esto. Me extraña que no haya nominado a Enar Álvarez, por ejemplo. O a Zinita Canazzi. Fue menos mal que no, de todas formas. Menos mal que no, menos mal que no. Pero poniéndote en tu cabeza, en la cabeza de esta gente, tendría más sentido. Bueno. Ponele que nominan a Carla Galeote y a Inés Hernán. Termina ganando Inés Hernán en esta categoría. ¿Por qué? Eso es lo llamativo. Porque en estos premios no es como que si, bueno, el logro de esta persona lo que se valora es lo que dice, como por ejemplo en los Nobel o en los Oscars, ¿viste? Claro. En los Oscars se premia por tu interpretación en tal película o por el guión que hiciste para este corto o por la dirección musical. Nomina a la gente sin un contenido detrás en estos premios. En los Nobel, podría decir, bueno, nominamos a este, al Nobel de Economía, por el paper que hizo en relación a la importancia de lo que sea, ¿viste? Hay un trabajo detrás que es puntualmente reconocido para esa persona. En este caso, no. No es que vos me decís, nominamos a Inés Hernán por su implicación en el programa de Gen Place porque lo he ayudado a la... Me parecería un desastre, pero por lo menos estaría teniendo un argumento. Uno de mierda, pero un argumento. Ya. Ey. Yo qué sé. Es que si por lo menos contabilizasen donaciones que han hecho a X causas, pues podían decir, mira, tal persona contrató a no sé cuántas personas en desempleo, donó tanto dinero, pero en un contexto como este no se me ocurre una medida lógica para decir quién gana y quién pierde. ¿Por qué Inés Hernán tendría que decir? Valentina, se te notó la envidia. Sí, a ver, claro, lógico, uno está todos los días tratando de hacer algo de provecho acá para contribuir a una sociedad mejor y después se sube la borracha de Inés Hernán que no hizo nada en su vida más que cobrar un sueldo de dinero público por decir idioteces. Disculpadme que me enoje. Perdoname. Perdón. Es que se me fue la olla. Tengo que ser más tolerante. No la concha de su madre. ¿No se lo merece? No se lo merece. El reivindicativo discurso de Inés Hernán tras ganar un premio ídolo. Somos muchas las mujeres que sufrimos la violencia digital. Hija de la grandísima puta que te ha parido, que no tiene la culpa, pobrecita. Qué pesadilla. Qué pesadilla, de verdad. Qué pesadilla. Ahora resulta que solo recibís vosotras la violencia digital. Eso solo existe por las mujeres. ¿Sabés lo que pasó? Yo estoy como filtrando información de este programa de cachitos por píldoras. En este programa de Gameplays en el que yo participé y que nunca publicaron presentando por esta rancia sucia mental, sucia mental, sucia física, sucia mental. Tiene la espinita bien clavada, ¿eh? Pero no es una espinita, ¿entendés? Un cuchillo. Es una estaca. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? En este programa me toca hablar a mí en un momento dado y me dice, bueno, a ver, contanos las cosas por las que a vos no te gusta Gameplays. Y yo digo, bueno, es mi momento, es Vodafone, voy a contar las cosas que yo vi de este programa que me parecen sumamente criticables. Y una de las cosas que dije en ese programa fue un ejemplo concreto del programa especial que habían hecho por el 8M donde le habían invitado a Carla Galeote, a Irene Montero, a otro montón de gente más. Y habían dos chicos que ninguno estaba en piso, todos estaban a través de video, de videollamada, que eran más o menos disidentes y ninguno era un comunicador especializado en esa temática ni mucho menos. Ya les dije eso, les dije, ustedes están llamando a la mismísima ministra de Igualdad o a una comunicadora que está especialmente dedicada al tema del feminismo para representar una postura y del otro lado llamaste a dos chicos que son pibes normales que tienen una opinión y que no tienen una formación específica para contestar a las cosas que les puedan estar diciendo la ministra de Igualdad o Carla Galeote. Y eso ya de por sí demuestra el compromiso real que tenéis con que este programa sea un programa transparente de diálogo y de debate. Claramente esto no es como lo venden. Claramente una intención muy parcial de qué discurso favorecer y qué discurso no. Pero lo peor de todo le digo palabras textuales lo peor de todo es que cuando llegó el momento del chico que estaba a través de videollamada de hablar y planteó un problema que para él era importante y era que mucho de la igualdad y no sé qué y que el feminismo también beneficie a los hombres hay un montón de problemáticas exclusivas mayoritariamente masculinas que son urgentes que se están cobrando la vida de personas que no están siendo atendidas e incluso nombró el PAS que el Partner of Views is Tilted of Knowledge que es un metanálisis que recoge las conclusiones de más de 1700 estudios alrededor del mundo sobre violencia íntima en la pareja y lo que demuestra ese estudio ese metanálisis es que la proporción de violencia que sufren mujeres a manos de hombres y hombres a manos de mujeres es muy similar y que de hecho en edades secundarias en bachillerato etcétera las cifras son mayores de mujer a hombre que de hombre a mujer y este chico dijo a mí me preocupa que no se estén abordando estos temas y quisiera preguntarle a la ministra de Igualdad ahora que la tengo acá de qué manera se pueden contener o se pueden valorar estos problemas de los hombres después de eso le toca hablar a Carla Galeote y Carla Galeote dice bueno yo de lo que quiero hablar es de la violencia digital que sufrimos las mujeres porque en Twitter nos insultan y en Twitter nos insultan y a mí me insultan en Twitter y yo la paso mal y después pasa a Irene Montero e Irene Montero responde a lo de la violencia digital de Irene Montero y se pasa por el fondo del traste lo que había dicho el chico antes que era muchísimo más urgente y muchísimo más serio y eso se lo dije a la Karine S. Hernán le dije ustedes decidieron centrar la atención en la pelotudez de la violencia digital de que por Twitter te insultan cuando en Twitter nos insultan a todos y pasaron como de la mierda de lo que dijo este chico que sin duda era muchísimo más urgente y muchísimo más grave y pasó otra cosa y no sé qué y ahora ella misma está atesorando ese mismo discurso de Carla Galliote ya sabe perfectamente no es falta de conocimiento porque se lo dije en la puta cara qué fuerte pará porque hay más dio un discursito en el discursito dice somos muchas las mujeres que sufrimos la violencia digital y a las que nos quieren apartar y a la que nos quieren apartar señora tiraron a la basura la producción de todo un día con tal de no poner lo que yo te decía y a la que quieren apartar esa voz a mí me apartaron yo le compro que el feminismo crea mucho resquemor y cualquier persona con ideas feministas la van a querer apartar la van a insultar igual que cualquier persona en el espectro contrario o sea lo que te digo pero es que eso también ocurre con los aliados es que un hombre empieza a hablar de feminismo y lo apartan igual a veces se enteran de que da asco su ideología pero para para no 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 vamos a hacer un ejercicio honestidad ¿de dónde lo apartan? no no apartarlo es una forma de decir que lo mandan al carajo o sea lo que te digo que le insultan no es que lo nieguen o que no le dejen expresarse pero después cobran pasta ganza de dinero público después le dan premios después le dan a presentar un programa que estás pagando vos ojalá me apartaran así a mí ya claro a lo que voy es que no es por ser mujer es en todo caso por tu ideología y te critican más tu ideología porque yo estoy seguro que los insultos que se llama Inés no son los mismos que te llevas tú ¿de acuerdo? o sea ¿por qué? al final no es por el sexo es por lo que estás diciendo en Twitter porque a una gente le mosquea y a otra gente claro o sea puede haber un rancio que le diga a Inés Hernán vos que mierda estás diciendo pelotuda anda a hacerme un sándwich a la cocina y a mí puede ser que me escriban y me digan vos que mierda estás diciendo pelotuda anda a la cocina a hacerme un sándwich el mensaje es el mismo el contexto el por qué te lo dicen también es lo mismo porque te están refiriendo a tu condición de mujer para putearte para herirte te están hiriendo por el hecho de ser mujer no te están hiriendo porque dijiste algo que al otro le cae mal porque el otro está en desacuerdo con algo que dijiste y es un irrespetuoso que va a tirar por el insulto antes que argumentar su punto de vista y va a ir a lo que más piense que te puede doler si lo que más piensa que te puede doler es tu condición de mujer va a tirar un chiste doloroso por ahí si lo que más te puede doler es que sos gordobesa de 300 kilos te va a hacer un chiste con respecto a eso si lo que más te puede doler es tener un lunar en la mejilla así de grande te va a joder con eso ya está no tiene más complicación es que acabo de leer un comentario de Kirby dice violencia digital le tiraron un portátil a la cabeza que bueno por cierto acabo de recordar que tenía un mensaje tuyo de Whatsapp de Kirby y se me olvidó verlo lo veré cuando termine el programa vale menos más que te he leído porque me acabo de venir la memoria para esta parte es la mejor es la mejor es la mejor somos muchas las mujeres que son una muchas gracias al jurado que ha elegido hablando de sí misma que ha elegido a una mujer que representa el progresismo que habla de antirracismo que habla de feminismo que habla de anticapitalismo que habla de anticapitalismo lo pusieron dos veces lo del artículo añadido entre los aplausos de los presentes y aprovecho precisamente hablando de anticapacitismo para mencionar a mi amiga y compañera de Saldremos Mejores Nerea Pérez de las Heras que siempre tiene un discurso muy interesante y es que dice lo y es que dice que lo contrario al debate es una dictadura si lo contrario al debate es una dictadura y mi debate no lo pusieron entonces como dos a eso iba Inés Hernán portavoz de la dictadura a eso iba madre mía y ojito que cuando se echa flores a sí misma diciendo que ha elegido una mujer que representa el progresismo que habla de antirracismo que habla de feminismo que habla de anticapitalismo ahora les voy a decir una frase que dice de forma literal Inés Hernán en el programa que yo tengo grabado y ella dice cuando le cuestionan a qué se dedica y de lo que gana dinero etcétera ella dice textualmente la frase bueno soy una mercenaria como todos ¿no? ¿cómo da a entender? ¿qué da a entender eso? porque yo lo que entiendo de eso es bueno discúlpame digo lo que tengo que decir para ganarme la vida qué locura soy una mercenaria versus que ha elegido a una mujer que representa el progresismo que habla de antirracismo que habla de feminismo que habla de anticapitalismo mira lo que te diera dinero y poder fuera lo contrario estarías defendiendo a Franco o sea es impresionante lo de esta señora madre mía y por último como ya me sabes desquité de la bronca que le tengo a Inés Hernán listo pudrite Inés Hernán vamos a hablar de él vamos a hablar del atuendo de Carla Galeote ay dios mío qué ridículo vos habías puesto un tuit ¿no? de eso sí ya lo vi es que me pareció en el tuit decime la esencia es que me parece una falta de respeto ir con eso a una gala de premios en los que tú vas a estar de jijijaja sabes que no es una protesta no es una manifestación contra la violencia de no sé qué donde entendería el contexto es que no había contexto me parece una falta de respeto enorme pero enorme enorme yo soy la madre de cualquiera de esas chicas que está en la espalda de Carla Galeote para ir a ver si le dan un premio o no en una alfombra roja y le meto una denuncia que no se la ve venir y con razón y es que ponte que muchas de esas personas ni siquiera habrá sido ya sabes cómo funciona esto una o dos personas que se intentan suicidar perdón que se intentan quitar la vida juntas y de repente uno no fallece en el proceso y lo acusan de violencia de género o sea es que muchas de esas personas a lo mejor ni siquiera han muerto de esa forma ¿me explico? para empezar que claro evidentemente las que están en su espalda sí son mujeres que han fallecido de forma no natural sí ahora lo que nos toca evaluar es hasta qué punto fueron víctimas de violencia de género como tal ¿hasta qué punto su muerte fue el resultado de ser mujeres y no de alcoholismo dependencia de drogas trastornos no diagnosticados educación exageradamente restrictiva problemas de gestión de la ira o cualquier otro problema o circunstancia que sí sea fácilmente visible cuando es un hombre la víctima o sea cuando es un hombre la víctima existen todos los todas las variables de la violencia la violencia es multicausal y aparecen todas las causas y afloran todas las causas y sin embargo cuando es una mujer la persona asesinada esa multicausalidad automáticamente desaparece y se reduce a una sola que es la mataron por ser mujer ese es el mensaje me encanta me encanta como lo has explicado porque yo cuando estoy tratando de defenderme con gente muy woke intento hacerle explicar las cosas en su idioma ¿sabes? y eso creo que es un idioma que entiendes muy fácil ¿por qué? porque estás poniendo como víctima a la mujer porque realmente en este aspecto puedes ser un poco víctima ¿no? rollo que no se investigan sus procesos de la misma forma que se investigan los de los hombres que es una putada a lo mejor así lo entienden ¿sabes? o sea yo muchas veces los llamo a ellos es que eso me parece machista tal cuando crees que una mujer es tonta y no puede elegir ser trabajadora sexual y parece que ahí como que algo le hace click se pican un poco o por lo menos te escuchan de forma distinta porque parece que otro lenguaje lo entienden te lo juro ¿eh? ¿sabes lo que pasa también? volvemos a lo mismo en lo que hablábamos de la pasión por el victimismo ¿viste? de elegir el victimismo porque uno diría que basta con tener claro el objetivo y es que cada vez hayan menos personas asesinadas en general y eso incluye también que cada vez hayan menos mujeres muertas idealmente poder llegar a una situación ideal a la que no vamos a poder aspirar nunca es que no hayan personas asesinadas en ningún contexto más allá de la legítima defensa y cuando cuando identificamos mal el problema identificamos mal la solución entonces si damos por hecho que toda la violencia que puede sufrir una mujer es por el hecho de ser mujer y eliminamos de la ecuación cualquier otra posible variable de por qué tiene como causa esa violencia no podemos resolverlo lo que no se puede medir no se puede mejorar entonces al identificar mal la causa ponemos un montón de tiempo de recursos de energías sobre combatir las causas del machismo y todo lo que vos quieras y sigue sin reducir el número de mujeres muertas o sea capaz el problema es otro capaz estamos prendiendo fuego presupuesto cuando las soluciones no están solucionando nada y bueno hicimos un mal diagnóstico el diagnóstico no es este mirá si el antibiótico no le está sirviendo con la amigdalitis quizás lo que tiene no es amigdalitis lo miramos mal dos más dos si te importan las mujeres si querés prevenir la violencia casi que es de cajón de lógica básica humana decir che mira si esto no funcionó habrá que probar otra cosa será otra cosa me cuesta menos asumir que es otra cosa y seguir buscando soluciones para este problema que aferrarme más fuerte que una vieja en una moto no tiene una moto a la idea de que el problema es el machismo y que se sigan muriendo mujeres mientras tanto me da igual tal cual por cierto leíste los nombres que habían en su espalda ahora lo vamos a ver porque estamos literalmente todo esto lo comentamos con el video en cero porque además no sé si ella se piensa si es muy nueva en alfombras rojas o se piensa que solo le están sacando fotos que si le estuvieran solo sacando fotos quedaba como ella quería que quedase pero la están grabando y se puede ver que mientras luce un look super solemne y lleva a las mujeres muertas en su espalda con ella y la musiquita con la que acompaña en el video es musiquita triste no sé qué a ella se la ve en plan diva claro es que es eso es que vas a una gala para ir de jaja esforzate un poco pero de última han habido performances así todas son vergonzosas pero han habido performances así en diferentes galas de premios de gente que es alguien no Carla Galeote que la conoce solo España y el feminismo de España y poco más sino de los Oscars los Grammy los premios potentes han habido famosos o famosas que han hecho performances así y se esfuerzan llegan a la alfombra roja y te ponen cara de solemnidad no empiezan y no 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 ponés cara de solemnidad tenés 50 mujeres muertas escritas en la espalda disimula un poco pues sí mirad 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 bueno mujeres ahora verás puedes parar los sí puedes parar los nombres en algún momento en el que se vean es que hubo un detalle que me lo dijeron por Twitter no me acuerdo quién fue creo que fue Poseidón Oscuro el usuario no me acuerdo quién fue puede ser que me esté equivocando pero hay dos curiosidades con los nombres tiene que ser por el principio hay unos segundos donde se pueden ver bien no porque lo quiero poner una foto que se vea más cerca ah like bueno si hay una foto pues entonces ya estupendo sí es más tenemos algo que es mejor pareciera a ver por favor que no me decepciones a ver uh nos va a encantar esto a ver qué expectativa a ver progresismo out of context pone virtue signaling en un ataque de exhibición de superioridad moral la influencer feminista Carla Galeote explica por qué ha intentado ser la protagonista de un evento posando con esta chaqueta con hombres de mujeres asesinadas ay Dios mío a ver ah mira desde ahí se ve mira lee cómo se llama la chica que estaría como en sus gafas las de la izquierda o sea imagínate tiene una chica justo a la derecha sí imagínate sus gafas Mateo se llama Mateo ahí está Mateo hay una que se llama Mateo Mateo o sea qué es eso aparte que hay muchos anónimos esas son las dos curiosidades que hay un montonazo de anónimos y anónimas te voy a contar los dos mira encima de su cabeza es verdad que lo vi porque digo la primera vez que dije que leí la edad anónima digo está haciendo referencia porque anónima es un nombre o sea hay gente que se llama anónima y digo bueno será una viejita o algo así que tenía ese tipo de nombre viste horribles que les ponía por esta como suplicios viste que hay señores que se llaman y me decís por qué ese nombre bueno anónima ponele una vieja de 84 años asesinada por su marido me puedo imaginar no pero después anónima anónima anónimo anónimo anónima anónime no es el nombre Mateo Mateo puede ser el hijo de una mujer que fue víctima de violencia vicaria entre comillas o algo por el estilo me imagino quizás a mí me sonó que dijo cha GPT dame 50 nombres de tía venga para la chaqueta no sabe a mí me sonó así no no porque alguien con un poco de mala baba como somos nosotros podríamos habernos puesto a buscar caso por caso y quedaba muy mal cierto es cierto estoy demasiado mal no apliques principio de caridad vale vengo a explicaros un poco como pensamos este traje aquí es el traje que me puse en los premios ídolo en el que llevo las 58 mujeres ven que buena persona que soy lástima que me olvidé de que también me estaban grabando y yo estaba con cara de feliz cumpleaños pero presumiendo de mujeres muertas asesinadas por violencia de género en el año 2023 parece que habíamos puesto los nombres y ya está pero realmente pensamos muchísimo cómo poder hacerlo de la forma más respetuosa más empática y al final más reivindicativa posible pero sobre todo con mucho Dios mío de la forma más respetuosa y más empática posible Blanca andá al cementerio durante un año callada la boca y andá a dejarle flores a esas mujeres que les vas a hacer un acto de mayor respeto que presumirlas en una gala de premios si a esas mujeres te importan no esperás a que llegue el día de la gala de premios para mandarte a hacer una chaquetita con sus nombres voy a hacer un acting voy a hacer un acting ahora soy Carla Galeote presumiendo su chaqueta en los premios ¿bien? vamos a ponerle que la chaqueta es de esta que tiene atrás los nombres ¿cómo debería haber sido versus como fue? ¿cómo debería haber sido? por ellas y por todas vivas nos queremos lo que realmente ocurre es que de verdad le importa un carajo más respetuosa posible besitos soy la mejor recuérdalo a lo mejor pensaba que con eso se iba a ganar el premio ¿eh? igual pensaba que con eso se iba a ganar el premio ¿quién sabe? no sé no sé Dios mío para que después ande diciendo que lo hicieron con el mayor con la mayor muestra de respeto que podían haber llegado a ofrecer con muchísimo respeto yo os voy a explicar paso por paso muy rápido cómo llegamos a todo esto porque realmente está todo muy pensado y hay significado en todos los sitios esto eh eso quiero presumir de cada parte de este proceso el tiempo que dediqué a pensarlo también quiero presumirlo y que me feliciten porque si no me felicitan por eso y si no lo expongo en redes no existen hay unos que seamos jayato yo tenía muy clara cuál era la idea yo sabía que quería un traje con los nombres de las mujeres detrás hicimos dos bocetos de traje Gemma Stiveloni que era la enseñadora es la enseñadora vaya y me puso pues aquí una tira y en el otro no había tira ella lo hizo como un toque como más original y yo aproveché esa originalidad para decir que vamos a poner esta tira porque aquí vamos a grabar un mensaje ¿por qué? porque si me hacen fotos delante como es normal en la alfombra roja o en los premios o donde sea quiero que haya un mensaje tanto por delante como por detrás porque si solo ponemos los nombres por detrás no vamos a salir con el mensaje en la mayoría de las fotos porque siempre se hacen fotos frontales la segunda cosa era escoger el color yo tenía muy claro que no quería que fuese morado porque el morado es muy cliché y va a un sitio donde no es un sitio de activismo por lo tanto quería que se me viese con mejores ojos y no tan encerrada y encasillada así esa es la feminista entonces claramente es así el color el color le preocupa más este color no es como que ya ir con una chaqueta que tiene el nombre de 50 mujeres muertas de la espalda te haga o posicionarte como así ahí viene la feminista no es el tema del color lo que le preocupaba madre mía sabía que sería el color de la gala porque esto lo escogimos en enero y no sabíamos absolutamente nada pero para mí este color era la simbología de la sangre llevo mujeres que han sido asesinadas por lo tanto ay dios mío se vuelve más que ir por un momento cuando ha dicho la sangre por un momento me salió de la regla menos mal que no ha dicho eso se lo está pasando pipa está en su momento estrella pues yo llevo un look que he intentado como con toda la empatía y toda la solidaridad empezar a reivindicar una problemática que es a diaria en nuestro país que son básicamente las víctimas de violencia de género o de violencia machista en nuestro país vengo aquí con un mensaje que es por todas porque no solamente por las asesinadas que son estas de aquí que son los 58 nombres de mujeres que fueron asesinadas por violencia de género sino también por las supervivientes y las que están sufriendo pero fijate con qué alegría y liviandad mencionan mujeres asesinadas por violencia de género o sea este es el problema de las feministas que llega un punto que normalizan tanto un mensaje y lo toman con tanta liviandad que no se dan cuenta de que lo están tomando con esa liviandad imagínense si yo me invitan a una gala de lo que sea bueno no sé por ejemplo Ana Bid en España una vez al año hace una especie de premios simbólicos como para reconocer el trabajo de algunas personas que se dedican a esa temática ponele que me invitan a esos premios y yo voy y caigo y después se filtra un videito mío por Twitter donde yo estoy diciendo bueno no porque yo lo que quería hacer era reflejar un poquito de todo lo que viven los niños que están asesinados por las madres esos que están muertos tipo Olivia Jaita no sé qué no sé cuánto bueno sí entonces no se dice así si algo realmente te importa no lo decís con esa liviandad y con ese tono y lo llevas al absurdo del simplismo y del reduccionismo ideológico o sea es tan frívolo no sé cómo expresarme o sea mi propia audiencia que tiene más criterio que la audiencia de esta chica que está totalmente sodomizada intelectualmente por sus propios referentes no se dan cuenta mis propios seguidores si me vieran en un vídeo hablar con tanta liviandad de niños asesinados por sus madres serían los primeros en decirme che Valen ¿no te parece que te fuiste un poco la chota? claro madre mía de violencia machista vengo con ellas además este color que no sabía que sería el de la gala pero un color sangre porque se está vamos se está derramando mucha por violencia machista y te lo he estoy contentísima que algo que ocurra a diario y va con el nombre de 58 personas el año tiene 365 días matemática básica no puede ocurrir a diario ¿sabes? o sea hello pero bueno bueno ocurre a diario contabilizando todos los países del mundo ganar un poquito por favor pero un poco con la otra vez la misma liviandad ¿no? la felicidad con la que termina diciéndolo vamos se está derramando mucha por violencia machista se está derramando mucha por violencia machista hay mucha muerte en el mundo es que hay muchas madres indultadas por haberte cortado a sus hijas sos psicópatas ¿o qué te pasa? me dirían madre mía no muy fuerte muy fuerte ¿do de carla? bueno ya está por favor que alguien saque clip y lo suba a twitter lo de mi recreación de Carla Galeote